Diría que es un saqueo, ¿no? Pero al parecer estas personas ya tenían claro a quién buscaban, ¿no? Ahí se desata el caos y comienza este enfrentamiento. Al lugar ha llegado Arón Rodríguez para darnos a conocer la historia completa. Arón, buenos días desde Salamanca. Buenos días, compañeras. El hecho se registró en este lugar, cuadra 6 de la avenida Benjamín Franklin, en Salamanca, frente a la organización Grumete Medina. Y en estos videos se ve como, por ejemplo, esas tres motocicletas con más de ocho sujetos, más muchos delincuentes de Malibir llegan, por ejemplo, ingresan primero a este negocio y lo que están haciendo es robar, digamos, en manada, ¿no? Ingresan todos de manera muy veloz, golpean a las personas que están adentro, le quitan sus celulares, le quitan sus pertenencias, todo de manera muy rápida. Mientras afuera se encontraban motociclistas y otras personas corriendo, lo que han hecho es asaltar a cualquier persona que se encontraba en este lugar. Esta modalidad no la veíamos hace tiempo, recuerdo la última vez ocurrió en el distrito de Santa Catalina, con muchas más personas. Luego ingresan a esta casa de apuestas, lo mismo, asaltan a las personas que están al interior, se roban la plata de las trabajadoras y van haciendo, según los vecinos, porque en los videos ya no se aprecia, pero los vecinos nos cuentan que hacen lo mismo con cada negocio en esta cuadra, terminan en la cuadra 7 de Grumete Medina y emprenden la huida a bordo de estas motocicletas. Por ello es que los vecinos de esta urbanización han decidido salir, denunciar, están hartos de los robos, pues ellos mismos han colocado sus rejas, han colocado su cámara de seguridad. Y, señora, muy buenos días. Vemos que el serenazgo acaba de llegar ahorita, mientras estábamos en vivo. ¿Normalmente ocurre así en este lugar? No, absolutamente negativo. El serenazgo no aparece por esta zona. Cada vez que llamamos al serenazgo, el serenazgo demora media hora o nunca llega. Ahora, tenemos otro problema. Como representantes de la Junta Directiva de la Playa Número 6, debo decir que tenemos documentos ingresados en la municipalidad. Cada vez que viene el señor Ede Cuellas, le pedimos seguridad. Nos prometió una unidad de serenazgo en ese arco, porque es el lugar por donde escapan los delincuentes. Tienen salida para todos lados. Son meses, meses de meses, y nunca nos ha puesto la unidad de serenazgo. Como les repito, el alcalde viene, hace obras a los alrededores. Y aquí en Grumete Medina, absolutamente abandonados. El señor Eder Cuellas y todos sus representantes, sus coordinadoras, nos dicen, sí, ya está tu documento en trámite, tu documento en trámite, ya llegó a la gerencia respectiva. Pero, como verán, hemos tenido esta... Hemos tenido esta horda de delincuentes que han venido a saquear y el serenazgo no apareció. Ahora sí tenemos... ¿Es la primera vez que ocurre un asalto como este aquí en este lugar? De esta naturaleza, es la primera vez. Pero normalmente sí hay asaltos en esta línea de juventud. Ah, constantemente. Roban y salen disparados por cualquiera de los pasajes. Vienen los motociclistas, esos que vienen con sus cajas de delivery, disimulando que son repartidores, roban y salen disparados por todos lados. Aroño. Señora, los delincuentes que pasan en este video, ¿roban a la gente que está en la calle también, no? Así es, por supuesto. Como usted verá, nosotros somos de la junta de la playa número 6. Contamos con cámaras, contamos con alarma, contamos con las rejas. Pero nos falta el apoyo realmente de las autoridades competentes, como es el serenazgo, los policías. Porque realmente no esperemos a un desenlace fatal. Porque miren, si han visto ustedes los videos que estaban en su poder, que obran en su poder, han entrado disparando. Son bandas a pie y en motos. Esas motos lineales, inclusive, yo pienso que deberían regular el uso de ellas. Porque aprovechan para el robo y asalto, ¿no? Al paso. Entonces, debería haber, digamos, solamente en la moto el que maneja, ¿no? Porque si usted ha visto, la mayoría de los casos es así, ¿no? Que roban en motos, ¿no? Sí. Eli, no sé si tienes una consulta. Mira, la verdad es que estamos analizando las imágenes y estamos absolutamente conmocionadas. Porque esto no era un ajuste de cuentas. Esto fue un robo en banda. Más de 8 delincuentes que ingresaron a esta tienda agrediendo, golpeando y, además, robando. Modalidad que no era habitual en el Perú y que estamos viendo de manera más continua y que llama muchísimo la atención la agresividad y la violencia de estos criminales. Yo le quiero consultar a la vecina si pudieron identificar si se trataba de una banda de delincuentes nacionales o internacionales. Si ya eran conocidos y pudo identificar el rostro de alguno de estos sujetos. Pues, buenos días. ¿Se ha podido identificar alguna de estas personas? Son muchas las que roban en estos videos que ustedes graban, ¿no? No, no es gente de acá. No son vecinos, no son gente cercana. Son gente que viene a delinquir y realmente ya es nuestra preocupación. Estamos cansados que nuestras autoridades, ni el Ministerio del Interior, ni el municipio, ni el gobierno central, se encarga de de una vez establecer las normas para poder vivir tranquilos. Esto, lo que ha sucedido hace dos noches, ha sido increíble. Nosotros, como vecinos, ¿cómo podemos aceptar que simplemente vengan personas en moto, a pie, corriendo, y entren simplemente a no solamente robar, sino a agredir? Puede haber vivido a un accidente mayor. Sí. Muchas gracias. Bueno, las imágenes son clarísimas. Ustedes, al igual que los vecinos, están indignados. Porque el peligro no solamente está en la calle, dentro de los restaurantes, la gente que camina con los mismos mototaxistas, taxistas que hay en este lugar, porque todos pueden ser víctimas de esta banda aquí que llega y roba en manada. Hace mucho tiempo que no veíamos un asalto de esa magnitud. Esperemos que no se repita en los próximos días. Claro, y qué hacer, ¿no? Porque llegan, como bien ha señalado Arón, en grupo, y saquean prácticamente, ¿no? Cada uno de los negocios. Entendemos a los vecinos, les agradecemos la confianza y esperar que esto no quede nuevamente registrado por las cámaras de seguridad. Se tiene que hacer algo y devolverle la tranquilidad a quienes viven en esta zona. No, Claudia, y si me lo permites, esto ya es otro nivel de delincuencia. Grave, grave. Por favor, alerta para el alcalde de Ate, de Cuellar.